Hola, muy buenos días amigos televidentes. Estamos un día más con su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, su médico en casa. Hoy estamos tratando y trataremos el tema de cáncer de mama, que es un tema pues que obviamente nos envuelve a todas las mujeres y que además es el cáncer de mayor mortalidad a nivel mundial y el primero en incidencia también en todo el mundo y por ende pues aquí también en el Ecuador. Y para tratar este tema tenemos hoy a tres destacados profesionales especialistas en el tema y voy a presentar al primero de ellos. Tenemos al doctor Enrique Ortiz Quevedo, quien es cirujano oncólogo, médico cirujano graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en 1988, cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología en México, donde obtuvo su especialidad, jefe de cirugía de Solca de Machala, es también profesor de la cátedra de cirugía en la Universidad Estatal de Guayaquil, profesor de cirugía de posgrado en el posgrado de dermatología, tiene un capítulo en el libro manual de oncología del Instituto Nacional de Cancerología de México y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía y de la Sociedad Ecuatoriana de Mastología. Doctor Ortiz, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Nuestro segundo invitado es el doctor Carlos Miranda Zavala, quien es ginecólogo obstetra, graduado de doctor en medicina y cirugía en el 1971 y especializado en obstetricia y ginecología en la Universidad de la Sorbona de Francia. Tiene la especialización en cirugía laparoscópica en París, Francia y especialización en cirugía robótica en el Baptist Hospital de Miami. Ha inventado y patentado en Estados Unidos el colector endometrial para reemplazar las biopsias de endometrio. El doctor Miranda, muchísimas gracias por su invitación también a este programa y nos congratulamos en tenerlo nuevamente aquí porque usted obviamente ya es amigo de esta casa. Soy de familia. Así es, ya de familia. Y tenemos a nuestro tercer invitado, el doctor Gustavo Rubio Coronel, quien es médico patólogo, graduado en la Universidad de Guayaquil en 1981, tiene su posgrado en la en anatomía patológica en la Universidad de Tohoku de Sendai, Japón, y en la fundación de cáncer de Michigan en Detroit, Estados Unidos. Es especialista en anatomía patológica y es máster en gerencia y administración de salud y paz presidente de algunas sociedades de microscopía electrónica y de patología y también es autor del libro de la patología general que también es libre de texto, consulta en los estudiantes aquí de la Universidad Católica. Doctor Rubio, muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación una vez más a este su programa Viva Mejoro. Muchas gracias doctora Guila por la invitación, estamos muy gustosos de poder colaborar aquí en su programa, en este tema tan interesante, tan apasionante, de mucho interés para el público. Exactamente, y como habíamos dicho al inicio, el cáncer de mama es una patología pues que involucra sobre todas las mujeres, sin descartar que hemos tenido algunos casos muy raros, sí, de hombres con cáncer de mama, pero que también se puede dar. En todo caso, ese va a ser nuestro tema el día de hoy, amigos televidentes, 2-22-16-18 para todas sus preguntas. Y vamos a empezar el programa con el doctor Miranda. Quiero que nos, el doctor Miranda nos diga qué es en realidad el cáncer de mama y cómo acuden las pacientes a donde usted cuando sienten ese bultito en su seno, en su mama, qué es lo que usted les dice o qué es lo que procede a hacer en ese caso. Bueno, en primer lugar, es muy importante ese punto de que puede ocurrir en hombres también, o sea, tendemos a pensar que eso no existe, pero es mucho menos frecuente, muchísimo menos frecuente, pero también hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, ojalá no vinieran las pacientes cuando ellas sienten el bultito, sino antes. Entonces, esa es la primera cosa que quisiera exponer a las personas que nos están viendo. No hay mujer que esté libre del riesgo de padecer cáncer de mama, a cualquier edad. Hay grupos de edad en que es más o menos frecuente. Por ejemplo, en las adolescentes es menos frecuente y sus niveles de frecuencia más altos son entre los 30 y los 45 años. Dicen que las mujeres, y perdón que lo interrumpa, que las mujeres que no han tenido muchos hijos o que no han dado de lactar lo suficiente, somos más propensas para cáncer de mama. Así es. El primer factor de riesgo, por así decirlo, es el grupo de edad en que se encuentra la mujer. O sea, es más bajo en la adolescencia, se pone muy más alto en la edad reproductiva y declina un poco en la menopausia, pero eso es lo que dice que no exista también a cualquier edad. Así es. Hay factores de riesgo, por ejemplo, los tratamientos hormonales, los tratamientos de reemplazo hormonal en las mujeres menopáusicas, cierto tipo de anticonceptivos tomados durante mucho tiempo, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, la dieta, el consumo de muchos alimentos grasos. Hay alimentos que son, hay productos alimenticios que están sometidos a pesticidas o hormonas y estos, este tipo de alimentos, por supuesto, implica un factor adicional de riesgo. Idealmente, la mujer debería hacerse un examen de mama, autoexamen de mama, por lo menos mensual. Eso es ya un hábito que deberíamos tener las mujeres, ¿verdad? Así es. El examen de mama debía ser primero visual, frente a un espejo, colocando los brazos sobre las caderas y haciendo fuerza de manera que el músculo pectoral se ponga tenso y tratando de juntar las manos, haciendo fuerza hacia el centro y viendo si en la mama no hay. Así, más o menos. Exacto. Así. Haciendo este movimiento para que entonces vean la... Sí, áreas de enrojecimiento de la piel, lo que se llama piel de naranja, si hay retracción del pezón, si no se produce un hundimiento de la superficie de la mama y después de eso la palpación. La palpación debe ser con la mano contralateral, es decir, mama derecha, mano izquierda y viceversa, poniendo en tensión el músculo, poniendo la mano hacia atrás, así forzadamente o acostada con una almohada debajo de los hombros. Ok, perfecto. O sea, el autoexamen básico para poder detectar cualquier normalidad antes inclusive de ir donde ustedes. Música 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 Gracias por ver el video.